Continuamos con más aquí en Telediario y a seis años de la desaparición de Cristina Cicaviza, la investigación continúa y hasta ahora se maneja una hipótesis que señala que Cristina habría sido asesinada en su vivienda. Precisamente Carla Mejía preparó un reportaje para brindar dos más detalles sobre este caso. Véalo. Claro que sí, Diana y Luis, y es que la hipótesis que se sigue manejando hasta el momento por parte de las autoridades es que Cristina Cicaviza pudo haber sido asesinada en su hogar, donde vivía, acá en la colonia Los Manantiales. Se dio a conocer por parte de una declaración que hizo Olga Petrona Zay, quien era la empleada doméstica de la familia Barreda Cicaviza durante cinco años fue que Roberto agredió físicamente a Cristina el 6 de julio de hace seis años y que después de esta discusión que se dio prácticamente en horas de la noche, a las 10, Roberto pudo haber sacado el cuerpo de Cristina Cicaviza en su vehículo. Sin embargo, fueron varias declaraciones que se hicieron, los testimonios de un vecino, del señor que reparte el periódico acá en este lugar y que dio a conocer de que el 7 de julio a las 5 de la mañana Roberto Barreda lo salió a recoger, cosa inusual en este caso. Pero después también se indicó de que llevó a los niños a estudiar con la ausencia de su madre y que nunca dejó abrir el baúl. ¿Podría ser que el cuerpo de Cristina iba en este carro? Esa es la pregunta que se ha manejado por parte del Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si Cristina salió de este lugar viva o muerta y que la última vez que fue vista fue ese 6 de julio. Hasta el momento, Roberto Barreda permanece detenido desde el 8 de noviembre del 2013 cuando fue capturado en México. Él fue traído acá a este país para ser juzgado. También su mamá, Beatriz Ophelia de León, ha sido juzgada por las autoridades. En este caso, su cuñado también, pero todavía se sigue investigando. Lo malo acá es de que Cristina Cicaviza sigue desaparecida, Luis y Diana. Son seis años donde se ha manejado esta hipótesis de que desapareció de aquí de los manantiales, un lugar donde ella tal vez soñó que sería su hogar para siempre, para vivir con su esposo e hijos. Pero hasta el momento no se ha tenido información de que ella aparezca viva o muerta y siguen las pesquisas por parte del MPN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!